Buenas, bienvenidos a un nuevo micro de nutrición. Hoy vamos a hablar un tema súper recurrente en consultorio que es desayunos y meriendas. Muchos me preguntan qué es ayuno, cómo rompo el ayuno, qué es lo primero que tengo que comer a la mañana. Así que vamos a explicar un poco esto y espero que les sirva. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hayan pasado entre 10 y 12 horas desde la última comida del día anterior. Este reposo digestivo nocturno permite que un montón de funciones metabólicas se lleven a cabo, de limpieza, de barrido, de sustancias tóxicas, de desintoxicación, de desinflamación. Entonces esperar esas 10-12 horas es muy importante. A la vez respetar las sensaciones de hambre real. Si yo me levanto y no siento hambre, puedo prolongar un poco el tiempo y desayunar un poco más tarde que no va a pasar nada. Lo primero que tenemos que incorporar en un desayuno y en una merienda es un alimento rico en fibra. Por ejemplo, pueden ser vegetales, pueden ser frutas, pueden ser cereales integrales o agregar al desayuno que tengo salvado de trigo o germen de trigo. Legumbres, por ejemplo, hummus de garbanzo o alguna tortillita con lentejas turcas. Esas son fuentes de fibra que podríamos agregar. Otro alimento o otra fuente de alimentos que tenemos que incorporar es proteicos. Alimentos, fuente de proteínas, por ejemplo, el huevo, lácteos, yogur, quesos. O, por ejemplo, pueden ser carnes como atún, pollo, algún jamón crudo, si no hay una patología que tengas que evitar ese tipo de embutido. Por ejemplo, salir un poco de lo convencional, agregar atún en un desayuno está bueno o una brusquetita con pollo arriba también está bueno. Las legumbres también tienen proteínas, los frutos secos también tienen algo de proteínas, que son cosas que también podemos ir agregando. Otro grupo de alimentos son las grasas saludables. Por ejemplo, pueden ser aceitunas, palta, agregar oliva en alguna preparación, semillas, semillas de chía, semillas de sésamo, de lino, bueno, cualquier tipo de semillas. Los frutos secos, está buenísimo incorporar a diario, esto aumenta nuestro colesterol bueno, por así decirlo. Aumenta el aporte de omega 3, que también es una grasa antiinflamatoria. Y por último, el cuarto grupo de alimentos son los hidratos de carbono, que ahí tendríamos nuestro aporte energético del desayuno. Es importante que este hidrato de carbono venga de un cereal integral, como por ejemplo un trigo integral o trigo sarraceno, que es un cereal sin gluten, o avena, o centeno, cualquier cereal, pero que sea integral. Que no sea una harina refinada, un pan blanco o un pan lactal con semillitas agregadas, porque en realidad eso no es un alimento que sea fuente de fibra. Y entonces con estos cuatro grupos vamos a ponerlos en orden, primero la fibra, después la proteína, después las grasas y después los hidratos. Esto va a hacer que el hidrato de carbono que agregamos al último se metabolice mejor y se absorba de una manera más lenta y prolongada y no genere un pico de glucemia que hace que nos llenemos en ese momento y al ratito volvamos a tener hambre. Entonces, con estos cuatro grupos de alimentos podemos hacer distintas combinaciones, por ejemplo, y doy ejemplos fuera de lo convencional, más allá de la tostada con queso y mermelada que por ahí uno está acostumbrado a comer, es preferible alimentos más naturales, un pan integral casero de alguna panadería con hummus, con tomate o por ejemplo un huevo tipo omelette con rúcula, con tomate o un plato de frutas con un germen de trigo y huevo, una tostada con palta con huevo, tortillitas de avena con frutas, con yogur, yogur con frutos secos, con cereales, con semillas, el chia pudding que es un postrecito que se arma con semillas de chia y yogur o leche. Hay un montón de variantes y un montón de opciones que se pueden hacer de manera natural, también hay opciones que se pueden hacer para llevar, por ejemplo, llenar en un frasquito yogur, fruta y frutos secos, o hay barritas de cereales que se pueden comprar que tienen un perfil de ingredientes que es bueno, no todas, por eso está bueno también saber leer un poco la lista de ingredientes. Y de esta manera podemos empezar el día de una manera más saludable, con un impacto metabólico bueno y ir previniendo el desarrollo de enfermedades que pueden ser cuando uno desayuna alto en azúcar o alto en grasa. Bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo micro.